¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Jesucristo ha resucitado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es la mejor noticia de todos los tiempos. Ya el hecho de que Jesús, Dios, se hubiera hecho hombre, es una gran noticia. Triste noticia la de su fracaso aparente en la cruz, pero la mejor noticia su victoria desde la muerte con la resurrección. Tampoco la cruz es una mala noticia, porque es el trono del nuevo Rey de salvación. Y esa salvación se manifiesta luminosa, esplendorosa, con la resurrección de Jesucristo. Y que, gracias a que Jesucristo resucitó, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, tiene un sentido. Como lo dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Celebramos la Pascua del Señor, y en ella recordamos varias cosas. Primero, la liberación, la liberación del pecado, la Pascua, el paso del Señor que libera. En segundo lugar, la nueva creación. Cristo que rehace, hace renacer con la fuerza de la salvación, toda la creación. Y el surgimiento del hombre nuevo, de la mujer nueva, como hijo de Dios. Como nos enseña San Pablo, Jesús, muerto y resucitado, nos dio la capacidad de ser hijos de Dios. Ciudadanos del cielo. Este tiempo de Pascua que comenzamos es un tiempo de alegría, es un tiempo de mayor compromiso. No olvidemos que el mismo Señor nos ha pedido que seamos testigos de su resurrección. Y para ser testigos de su resurrección, hemos de asumir nosotros, con alegría, con esperanza, con decisión, todo lo que significa la resurrección de Jesucristo. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, luz, luz que resplandece la luz de Dios. Dios, quiero invitarles e invitarme con ustedes a hacer de este tiempo de la Pascua un tiempo bonito, un tiempo de reflexión, un tiempo de acción de gracias, un tiempo para fortalecer nuestra familia, un tiempo para fortalecer nuestras comunidades eclesiales, un tiempo donde verdaderamente le manifestemos al mundo que Cristo para nosotros es la razón de ser de nuestra vida. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Ánimo, adelante, en el nombre del Señor solemos decir, y lo podemos hacer y decir, precisamente porque Jesucristo ha resucitado. ¡Aleluya! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!